Pero esto es un mangú, Rafe. Sí, viste que está, eso tiene el toquecito, ese latino que necesitamos en nuestro cabello. Mira, mira, mira. Bueno, aquí tenemos, aquí tenemos, que le vamos a mostrar algo nuevo, porque ya tenemos acá, de los cuatro ingredientes, esto, la yema del huevo y la miel, que todos la conocemos, que es importante, es esto, esto para nosotros y nuestra salida. Y que es buena para muchas cosas. O sea, la miel es súper, súper ácida, como mismo, como tan ácida, es el plátano. Ácida, yo no sabía que era ácida. Sí, es muy ácida. O sea, todo lo que es acidez nos ayuda a cerrar cutícula y a dar brillo y nutrir nuestro cabello. O sea, lo más importante aquí es, vamos a agregar la yema del huevo. Déjame ayudar con el huevo. Y le vamos a poner la miel, que como ustedes saben, pero ¿por qué estamos trayendo hoy aquí, para que ustedes conozcan la importancia, sí, del plátano? El plátano es rico, el mineral más importante que tiene el plátano es el zinc. ¿Sabías eso? Sí, ese es verde. El zinc, este es plátano verde. El verde. El zinc, ¿qué es lo que pasa con el zinc? El zinc nos va a permitir que el cabello no se nos caiga ni se nos debilite. Ok. Que se mantenga ahí agarradito y atrapadito en su folículo. Por eso es que es tan importante mantener en esta dieta el ingrediente importante que tiene el plátano, que es el zinc. Y con esto, esto que ustedes ven acá, es la cerveza, la morena, la negra. La negrita. No sé, no vayan a ponérsela rubia, las rubias no sirven para esto. No, ok. La morena es la buena porque la morena tiene, es rica en proteínas y minerales y nos va a dar a nutrir el cabello con todo eso que a veces no lo necesitamos. Ahí le vamos a agregar. Bueno, un poquito porque... Un poquito porque la pone un poquito abogada. Ustedes, aquí tenemos, esta es la consistencia, mira. Esta es la consistencia que necesitamos que quede realmente. Ay, y yo te lo mezclé ahorita. No, se te fue a ti. Ah, yo no. Bueno, miren, esta es la consistencia que necesitamos para poder aplicar esto en el cabello. Esto es bien bueno, pero sobre todo, donde lo vamos a aplicar más que nada es en el cuero cabelludo, lo vamos a manipular bien, es mejor, es mejor. Lo aplicamos en el cuero cabelludo y esto es lo que va a hacer que nuestro cabello esté bien nutrido para conseguir primeramente, más que nada, conseguir ese volumen y esa belleza que necesitamos. ¿Y qué tiempo lo dejamos puesto? Esto lo vamos a dejar puesto, esto alrededor de más de media hora yo lo pudiera dejar puesto en todo el cabello. Lo tenemos que manipular bien. Y que se quede bien. Sí, sí, manipular bien. Mira, cuando tú ya lo manipulas bien, sientes la suavidad que va dejando en el cabello y cómo lo nutre y lo fortalece. Por lo que es más importante aquí es fortalecer el cabello. Y esta receta es para eso, para todas esas mujeres que tienen el cabello débil, fortalecerlo y tenerlo bien lindo para poder después... Poder pasar. ...hacernos un gran peinado. Ok, porque me imagino que el secado también tiene mucho que ver en el volumen del pelo. El secado es muy importante. Por ahí tenemos trucos de cómo secar el cabello. Tenemos un videíto grabadito por ahí para que ustedes vean cómo es que yo recomiendo que ustedes en su casa, ustedes se hagan el secado correctamente para lograr ese volumen que usted necesita. Ahí lo estamos viendo. O sea, siempre vamos a trabajar primero que nada en lo que es el área de la coronilla del cabello. Entonces, ahí estoy peinándolo yo, pero ustedes van a peinar el cabello... ¿De la raíz? Sí, de la raíz se la apunta con las manos, porque a veces no tienen fuerza para subir con el peso, con el cabello. Y entonces ahí lo que vamos a hacer es toda esa área completamente de ahí arriba, subirla, si no pueden con el cepillo, con la mano. Es el área de la coronilla. ¿Y hay algún tamaño en el cepillo que tú...? El cepillo mediano, ni el pequeño ni el grande, el mediano. El mediano. Pero lo más importante aquí, este que está aquí, aquí lo tenemos. Lo más importante aquí para ustedes es que ustedes toda esa área de arriba de la coronilla, ahí lo estoy viendo, lo estoy seccionando, esa área la van a cepillar para el lado contrario de donde ustedes se van a peinar. ¿Ustedes están viendo? Exactamente. Es decir, lo van a peinar para el lado contrario de donde se lo van a llevar. ¿Qué es lo importante de todo esto? Una vez que ustedes tienen peinado y le dieron ese volumen con la mano y el cepillo, entonces vamos a poner los rollos para ese lado. Que son los rolos. Yo lo conozco como los rolos porque yo me hacía mucho también cuando vivía allá en Santo Domingo. Ajá, aquí tenemos los rollos ya que están puestos y están puestos para el lado contrario. Y a ver cómo... El lado contrario, míralo acá. Mira, el lado contrario y por debajo. Ok. O sea, aquí lo vamos a sacar y usar estos de velcro que son los más cómodos para ustedes que nos están viendo. Porque se pegan. Porque los lisos son muy... Sí, es más difícil. Sí, es más difícil como para más... Como para gente que ya tiene más experiencia. Exactamente. Entonces, eso es lo que van a hacer. So, esta parte de aquí, miren, ya aquí tenemos todos los rollos. Te ayudo, Rafa. Sí, ayúdame un poquitito. Al pasito con su pelo. Sí. Entonces, esto lo vamos a aplicar para acá. Un truco más para que ustedes tengan ese volumen. Miren qué linda. Qué linda. El volumen que ella agarró en su cabello. Un truquito más que vamos a necesitar es, para todas ustedes que nos están viendo, hacer una sección diagonal. Vamos a ir a la silla para que nos vean. Creo que voy a hacer una sección diagonal. Una sección diagonal sería de arriba hacia abajo. Esto lo van a hacer, la sección diagonal. Aquí vamos a tizar. Miren qué interesante está esto. No se lo pierdan. Vamos a tizar acá. Tizar es bien fácil. Como bajar el pelo. Pero con cuidado también para no venir a romperlo. Hacerle montoncito. Amontonarlo aquí de arriba hacia adelante. Cuando lo ponen hacia adelante, miren el volumen que agarró. Guau. Oigan, y también tenemos un antes y un después de la modelo que me gustaría también que la gente en la casita vea. Ahí lo tenemos. Qué linda se ve. Y el volumen que agarró en toda esta parte de acá. Guau, Rafa. Vamos a levantar todos estos trucos y usarlos. Miren qué lindo.